Miren, 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 que acabo de encontrarme. Calladita, calladita, miren lo grande que está. Ha pasado frío, ha pasado lluvia, ha pasado viento. Yo creo que esta es una guerrera o guerrero. Todavía yo no sé cómo son las orugas. No sé cuál es la manera de saber si es macho o hembra. Pero, para que ustedes sepan, ahora yo, porque se comió toda la plantita, por eso fue que la encontré. Esperen un momentito a la puerta. Aquí hizo una lluvia. Pero miren, ella tiene comidita aquí. Y yo la voy a traer ahí, porque ella se comió toda la comida que había en la plantita donde ella estaba. Entonces, vamos a ver si ella se va subiendo allá. Bueno, como voy a tener que ponerla yo. Espero que pasen una linda tarde. Miren qué lindas están mis plantitas. Toditas me florecieron. Pérez, déjenme no terminar el video así. Ustedes tienen que ver esto. Miren qué belleza. Toditas me florecieron. Mira, esta me lleva a flores. Miren qué linda. Toditas estas plantitas nacieron de semillas. Así que si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. ¿Ok? No piensen que es difícil. Van a poder también. ¿Ok? Vamos a ponerle a esta oruguita hambrienta o oruguito. Hambriento en su plantita para que coman. Un abrazo y un beso. Ahora sí, pasen una linda tarde.